Mi nombre es Miguel Ángel Amarante. La problemática de este sector es que estamos huérfanos de autoridades. Fíjense la situación que estamos viviendo. Ya con cuatro días sin llover, y fíjense todavía cómo está esto. Por aquí no pasa ni un greda, ni pasa la autoridad de ninguna. Lo de menos es la recogida de la basura. Que si uno no está llamando, atisonando, ni eso hace, no viene. Julián Javier I. Estapa. ¿Qué tiempo tiene estas condiciones? No, esto es que Odebrecht pasó por aquí, que hizo lo que hizo. Esto quedó bonito, pero inmediatamente se dañó. Y más nunca le han vuelto a dar mantenimiento a esto. Esto se olvidó. ¿El llamado que usted le hace a las autoridades? A las autoridades, por favor, que tomen carta en el asunto. Que se ocupen de su rol, que esto es lo que a ellos les corresponde. Que por lo menos le pasen un greda, le tiran un rellenito. ¿Y el greda estaba ahí en esta semana? En aquella, en la calle principal allí abajo, para que crean, allantando nada más en la calle principal. Pero los barrios están todos dañados, no hay nada que sirva. Nada más no en estas calles, no. Están todas. No te sigo enseñando más para adelante porque quedan un poquito distantes los demás charcos. Pero esto está insoportable en todas partes. Muchísimas gracias. Siempre. Gracias. Gracias.